El partido de la liberación dominicana fue concebido por Don Juan como un partido de líderes y así ha resultado. Nosotros tenemos líderes congresionales, líderes municipales, líderes sociales, civiles y dos de ellos han sido presidentes de la república. El actual es producto de esa escuela del profesor Juan Bosch. Como le dicen.